Desde Venezuela, DJ Lili Pro Pero si le pones la canción Le da una depresión Y ahora el otro comienza a llamar Pero la devuemos a cancela Porque con otra vez está Pidiendo que otra se pueda amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking this baby And a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic, feo So don't tell your guys, but I'll say a bello It's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face No know I'm about this, but you ever really met Don't touch a fool about it, bitch And you ain't met her yet Hey yo, tell him the backboard He wanna slack off Ain't no more booty calls Got a jackboard It's me and Carol G We let the racks tour They're on the corners So they let in the neck tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorando lo comienza a llamar Pero él la debo embosar Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unar Que porque un hombre le pago mal Que por qué un hombre le pague Fude cuando empieza a tomar Fude cuando empieza a tomar Fude cuando empieza a tomar Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz ¿Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar? Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen